Oferta de casa en venta en excelente estado, en Capinota, sobre 2100 metros cuadrados de terreno, a tan solo 15 metros de la plaza principal de Capinota, casa de lujo, a tan solo una hora de la ciudad de Cochoamba. Casa a precio de lote, cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. La casa cuenta con piscina, sauna seco y turco, gimnasio, parrillero, antenas parabólicas, árboles frutales, además terraza. Casa de lujo a la venta. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 220 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario.